Bueno, ahora déjeme contarle de una peluquería en Arizona que dedicó un día completo a las mujeres con el virus del VIH y SIDA. Las estilistas voluntarias le realizaron cortes, les pintaron el cabello y les arreglaron las uñas totalmente gratis. Ellas abrieron el salón de belleza exclusivamente para estas mujeres y bueno, todo como parte de un evento anual Positivamente Bellas. Es una iniciativa que busca elevarle la autoestima a estas pacientes y también les permite compartir con otras mujeres con VIH, SIDA y que no se sientan solas. Acuéstalo niña, para que lo hieres si lo quieres. No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalada.